¡Suscríbete al canal! Estamos un poco desprotegidos. ¿Por qué justamente las condiciones son específicamente estas? Dicen los hajamim que en Pesach el pueblo de Israel nació. Se celebra el nacimiento del pueblo de Israel. Rabia Aqaba Amdim dice que el milagro más grande que pasó el pueblo de Israel en toda la historia es su existencia. Haber pasado tantos años en diáspora con Betamigdash, sin Betamigdash y de todos modos Am Israel Hai Bekayam. El pueblo de Israel sigue existiendo a pesar de que muchos imperios desaparecieron. Eso significa que el milagro más grande es que nosotros sigamos existiendo a pesar de todo lo que pasamos. El Haga Sukkot es la celebración de la existencia, de la permanencia del pueblo de Israel. En Pesach nacimos y en Sukkot se celebra que seguimos vigentes y seguimos adelante. Por eso justamente hacemos la Sukkot afuera para demostrar de ese milagro. A pesar de que no tengamos una fortaleza, a pesar de que no tengamos una seguridad extra, de todos modos el pueblo de Israel sigue vivo. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir celebrando día a día hasta que venga el Mashiach, y todos regresemos a nuestra tierra. Bekibbutz Galviyot, Baruch Adonai Leolam, Amén, Be'amén.